El hombre que regresó. John Woodford en sus primeros momentos de recuperación de la conciencia no se dio cuenta de que estaba acostado en su atau. Solo sabía abiertamente que estaba en la oscuridad absoluta y que había una calidad cercana y pesada en el aire que respiraba. Se sentía muy débil y solo tenía una tenue curiosidad sobre dónde estaba y cómo había llegado allí. Sabía que no estaba acostado en su habitación en casa, porque la oscuridad nunca fue tan completa como esta. ¿Casa? Ese recuerdo atrajo a otros al cerebro embocado de John Woodford y recordó a su esposa ahora y a su hijo. También recordó que había estado enfermo en casa, muy enfermo. Y eso era todo lo que podía recordar. ¿Qué era este lugar al que había sido llevado? ¿Por qué la oscuridad era tan completa y el silencio tan ininterrumpido, y por qué no había nadie cerca de él? Él era un hombre enfermo, y deberían haberle dado un mejor cuidado que éste. Se recostó con una profunda irritación ante este tratamiento que crecía en su mente. Entonces se dio cuenta de que la respiración comenzaba a dolerle a los pulmones, que el aire parecía cálido y asqueroso. ¿Por qué alguien no abrió una ventana? Su irritación creció hasta tal punto que impulsó sus músculos a la acción. Extendió su mano derecha para alcanzar una campana o un botón de luz. Su mano se movió lentamente unos pocos centímetros hacia un lado y luego fue detenida por una barrera inquebrantable. Sus dedos lo examinaron débilmente. Parecía un sólido muro de madera o metal revestido con suave satén. Se extendió a lo largo de su lado derecho, y cuando movió débilmente su otro brazo también encontró una pared similar en ese lado. Su irritación dio paso a la mistificación. ¿Por qué demonios lo pusieron a él, un hombre enfermo, en este lugar estrecho? Pues, sus hombros se frotaban contra los lados a cada lado. Pronto sabría el motivo, se dijo a sí mismo. Se levantó para pronunciar una llamada que atraería a los asistentes. Para su asombro, su cabeza golpeó contra una pared similar forrada de seda directamente sobre su cara. Levantó los brazos en la oscuridad y descubrió con creciente asombro que esta pared o techo se extendía sobre él de la cabeza a los pies, como aquellos a cada lado. Yacía sobre una superficie similar a colchada de seda. ¿Por qué, en nombre de todo lo que era sagrado, lo habían puesto en una caja de seda como esta? El cerebro de Woodford estaba confundiendo esto cuando una pequeña irritación se hizo sentir. Su cuello lo estaba lastimando. Era un collar alto y rígido que presionaba la carne de su cuello. Pero esto de nuevo era un misterio, el hecho de que debería estar usando un collar rígido. ¿Por qué habían vestido a un hombre enfermo con ropa formal y lo habían puesto en esta caja? De repente, John Woodford chilló, y los ecos de su grito resonaron en sus oídos como una risa horrible y demoníaca. De repente supo la respuesta a todo. Ya no era un hombre enfermo. Era un hombre muerto. O al menos lo creyeron muerto y lo pusieron en este ataúd y lo cerraron. Fue enterrado vivo. Los temores de su vida se habían hecho realidad. Sus secretos, oscuros presentimientos se realizaron horriblemente. Desde la más temprana infancia había temido este mismo horror, porque se había sabido sometido a un sueño cataléptico que apenas podía distinguirse de la muerte. Había tenido pesadillas de entierro prematuro. Incluso después de que la propensión a la condición cataléptica parecía haberlo abandonado, sus temores se habían aferrado a él. Nunca le había contado a su esposa o hijo sus temores, pero habían persistido. Le habían inspirado para que cumpliera la promesa de que no sería embalsamado cuando lo enterraran, y que sería enterrado en su bóveda privada en lugar de en la tierra. Había pensado que, en caso de no estar realmente muerto, estas disposiciones podrían salvarle la vida, pero ahora se dio cuenta de que sólo lo dejaban abierto al horrible destino que había temido. Sabía con terrible certeza que yacía ahora en su ataúd en la bóveda de piedra en el tranquilo cementerio. Sus gritos no podían escucharse fuera de la bóveda, probablemente ni siquiera fuera del ataúd. Mientras estuvo acostado en un sueño catalítico no había respirado, pero ahora que estaba despierto y respirando, el aire del ataúd se estaba agotando rápidamente y estaba condenado a perecer por asfixia. John Woodford se enojó temporalmente. Gritó con la garganta ahogada por el miedo, y mientras gritaba, arañó con las manos y los pies las implacables superficies cubiertas de satén a su alrededor y por encima de él. Golpeó hacia arriba lo mejor que pudo sobre la tapa del ataúd con los puños apretados, pero los fuertes cierres se mantuvieron firmes. Gritó hasta que su garganta estaba demasiado hinchada para emitir un sonido más profundo. Arañó la parte superior hasta que se rompió las uñas contra el metal detrás del relleno de seda. Levantó la cabeza y golpeó la parte superior con ella hasta que cayó medio aturdido. Estuvo agotado por unos momentos, incapaz de hacer mayores esfuerzos. En su cerebro marchaba un horrible espectáculo de horrores. El aire parecía mucho más cerca y más caliente ahora, parecía quemar sus pulmones con cada respiración que inhalaba. Con el repentino regreso de su frenesí, gritó y volvió a chillar. Esto no haría. Estaba en una situación horrible, pero debía hacer lo mejor que pudiera para no ceder al horror. No le quedaban muchos minutos y debía usarlos de la manera más racional posible para tratar de escapar de su terrible prisión. Con esta resolución, un poco de calma vino a él y comenzó a probar sus poderes de movimiento. Volvió a apretar los puños y golpeó hacia arriba. Pero esto no sirvió de nada. Sus brazos estaban atrapados tan cerca de su cuerpo por la estrechez del ataúd que no podía dar un fuerte golpe, ni tenía ninguna ventaja para empujar con fuerza hacia arriba. ¿Qué pasa con sus pies? Ciegamente los probó, pero encontró sus patadas hacia arriba incluso menos poderosas. Pensó en arrodillarse las rodillas y así hacer estallar la tapa, pero descubrió que no podía levantar las rodillas lo suficientemente alto, y que cuando presionaba con ellas contra la tapa, sus pies simplemente se deslizaban sobre la suave seda del fondo del ataúd. Ahora, las respiraciones que sacó chamuscaron sus pulmones y fosas nasales y su cerebro parecía arder. Sabía que su fuerza estaba menguando y que en poco tiempo perdería el conocimiento. Él debe hacer todo lo que pueda rápidamente. Sintió la suave seda que lo rodeaba y la terrible ironía de eso le vino a la cabeza. Lo habían colocado con tanto amor en esta trampa mortal. Intentó volverse de lado, porque pensó que ahora podría usar sus hombros para levantarse contra la tapa. Pero el giro no fue fácil en el ataúd apretado y tuvo que lograrse mediante una miríada de pequeños movimientos de enganche, un proceso infinitamente lento y doloroso. John Woodford se enganchó y se retorció desesperadamente hasta que se tendió sobre su lado izquierdo. Encontró entonces que su hombro derecho tocaba la tapa de arriba. Apoyó el hombro izquierdo en el fondo del ataúd y se levantó con todas sus fuerzas. No hubo resultado. La tapa parecía tan inamovible como siempre. Volvió a lanzar, la desesperación llenó rápidamente su corazón. Sabía que muy pronto iba a acceder y aullar y garra. Ya había un zumbido en sus oídos. No le quedaban muchos minutos. Con el frenesí de la desesperación, se alzó de nuevo con el hombro. Esta vez se escuchó el sonido de algo que daba arriba. El sonido era como el repique salvaje de miles de campanas de esperanza en los oídos de John Woodford. Levantó rápidamente una y otra vez la tapa. Sin prestar atención a los moretones de su hombro, presionó hacia arriba con cada onza de su fuerza. Hubo otro sonido de rejilla, luego un chasquido de cierres de metal se rompió, y mientras empujaba hacia arriba con un esfuerzo convulsivo, la tapa de metal pesado se abrió y golpeó la pared de piedra con un fuerte sonido. Una inundación de aire frío lo golpeó. Luchó por el costado del ataúd, se dejó caer unos pies sobre un suelo de piedra y se tendió en una masa adelmazada. Pasaron minutos antes de que se dominara y reuniera fuerzas suficientes para ponerse de pie. Estaba de pie dentro de una pequeña bóveda que no tenía ningún ataúd sino el suyo. Su interior estaba en tinieblas salvo por una. Tenue haz de luz estelar que entraba por una pequeña ventana en lo alto de una pared. John Woodford tropezó con las pesadas puertas de hierro de la bóveda y hurgó en su cerradura. Tenía un horror incontrolable ante lugar que casi había sido la escena de su desaparición. El ataúd que había en el estante con la tapa apoyada contra la pared de piedra parecía abrirse para él con su boca oscura y cavernosa. Trabajó frenéticamente en la cerradura. Y si no pudiera escapar de la bóveda, pero el pesado bloqueo fue fácilmente manipulado en el interior, encontró. Se las arregló para girar el vaso y disparar a su barra y luego las pesadas puertas de hierro se abrieron. John Woodford salió con entusiasmo a la noche. Se detuvo en el umbral de la bóveda, cerrando las puertas detrás de él y luego mirando con emociones inexpresables. El cementerio yacía a la luz de las estrellas ante él como una oscura y fantasmal ciudad de monumentos y bóvedas que se avecinaban. Pequeñas capas de hielo brillaban aquí y allá en la penumbra, y el aire mordía el frío. Fuera de la pared baja del cementerio parpadeaban las luces de la ciudad circundante. Woodford comenzó ansiosamente a través del cementerio, sin prestar atención al frío. En algún lugar a través de las luces de la ciudad estaba su casa, su esposa y en algún lugar a su hijo, creyéndolo muerto y llorándolo. Qué contentos estarían cuando regresara a ellos, vivo. Su corazón se expandió mientras imaginaba su asombro y su alegría por su regreso. Llegó al bajo muro de piedra del cementerio y trepó rápidamente sobre él. Aparentemente fue bien después de la medianoche, porque los autos y peatones a la vista en esta sección suburbana eran pocos. Woodford se apresuró por la calle. Se cruzó con personas que lo miraron con sorpresa, y sólo después de un tiempo se dio cuenta de lo extraño de su apariencia. Un hombre de mediana edad vestido con un traje formal y sin sombrero ni abrigo era una persona rara para encontrarse en una calle suburbana en una medianoche de invierno. Pero prestó poca atención a sus miradas. Levantó el cuello de su levita para evitar el frío. Pero casi no sentía el aire helado en las emociones que lo llenaban. Quería llegar a casa, volver con Aileen, ser testigo de su estupefacción y de la alegría al amanecer cuando lo vio regresar de entre los muertos, viviendo. Llegó un tranvía y John Woodford salió rápidamente para abordar, pero retrocedió casi con la misma rapidez. Él había metido mecánicamente su mano en su bolsillo y la encontró bastante vacía. Eso era de esperarse, por supuesto. No pusieron dinero en la ropa de un hombre muerto. No importa, pronto estaría allí a pie. Cuando llegó a la sección en la que estaba ubicado su hogar, miró de cerca un escaparate y vio en un calentario de lágrimas una gran fecha negra que lo hizo jadear. Era una fecha diez días después de la que recordaba por última vez. Había estado enterrado en la bóveda durante más de una semana. Más de una semana en ese ataúd. Parecía increíble, terrible. Pero eso ya no importaba, se dijo a sí mismo. Solo haría más grande la alegría de su esposa e hijo cuando descubrieran que estaba vivo. Para el propio Woodford, parecía como si estuviera regresando de un viaje en lugar de hacerlo de entre los muertos. Regresado de entre los muertos. A medida que se apresuraba por la calle bordeada de árboles en la que se encontraba su hogar, casi se echó a reír en voz alta al pensar en lo asombrados que estarían algunos de sus amigos cuando lo conocieran. Pensarían que él era un fantasma o un cadáver andante, tal vez al principio se encogería de terror. Pero ese pensamiento trajo otro. No debe caminar sobre él en demasiado bruscamente. El marido que ella había enterrado hace diez días no debe aparecer demasiado repentinamente o el shock podría matarla fácilmente. Debe intentar de alguna manera suavizar el impacto de su apariencia, debe asegurarse de no asustarla demasiado. Con esta resolución en mente, cuando llegó a su casa grande, bastante alejada de la calle, Woodford se desvió por los terrenos en lugar de acercarse a la entrada principal. Vio ventanas iluminadas en la biblioteca de la casa y se dirigió hacia ellas. Vería quién estaba allí, trataría de dar la noticia de su regreso a Ellen. Silenciosamente, subió a la terraza fuera de las ventanas de la biblioteca y se acercó a las altas servidumbres. Se asomó. A través de las cortinas de seda en el interior, podía ver claramente el interior de la habitación, suavemente iluminado, acogedor con los estantes de sus libros y con las lámparas y la chimenea. Ellen, su esposa, se sentó en un sofá con la espalda parcialmente hacia la ventana. Junto a ella estaba sentado un hombre que Woodford reconoció como uno de sus amigos más cercanos, Curtis Dawes. La vista de Dawes le dio una idea a Woodford. Él sacaría de Dawes afuera de alguna manera y le haría dar la noticia de su regreso a Ellen. Su corazón latía con fuerza al ver a su esposa. Entonces Curtis Dawes habló, sus palabras apenas audibles para Woodford fuera de la ventana. ¿Feliz, Ellen? Preguntaba. Muy feliz, querida, respondió ella, volviéndose hacia él. En la oscuridad, Woodford se quedó perplejo, maravillado. ¿Cómo podía ser feliz cuando pensaba que su marido estaba muerto y enterrado? Escuchó a Curtis Dawes hablar de nuevo. Fue un largo tiempo, decía el hombre. Esos años que esperé, Ellen. Ella puso su mano tiernamente sobre la de él. Lo sé, y nunca dijiste una palabra. Yo respeté tu lealtad a John. Miró el fuego pensativamente. John fue un buen marido, Kurt. Él realmente me amó y nunca le dejé adivinar que no lo amaba, que eras tú, su amigo, que amaba. Pero cuando murió no pude sentir pena. Por supuesto, me arrepentí por su causa, pero debajo estaba la conciencia de que al fin tú y yo éramos libres para amarnos unos a otros. El brazo de Paues le rodeó el hombro con ternura. Cariño, ¿no te arrepientes de haberte convencido de que te casaras conmigo de inmediato? ¿No te importa que la gente esté hablando de nosotros? No me importa nada más que tú, le dijo ella. John estaba muerto, el joven Jack tiene su propia casa y su esposa, y no había ninguna razón en el mundo por la que no debiéramos casarnos. Me alegro de que lo hiciéramos. En la oscuridad fuera de la ventana, un aturdido y aturdido John Woodford la vio levantar una cara iluminada hacia el hombre. Estoy orgulloso de ser tu esposa por fin, querida, no importa lo que alguien pueda decir sobre nosotros, escuchó. Woodford se apartó lentamente de la ventana. Se detuvo en la oscuridad bajo los árboles, su mente agitada, desgarrada. Así que este fue su regreso de la tumba. Esta fue la alegría que había anticipado en Ellen cuando regresó. No podía ser la verdad. Sus oídos lo habían engañado. Ellen no podía ser la esposa de Curtis Dawes. Sin embargo, parte de su mente le dijo sin remordimientos que era verdad. Siempre había sentido que los sentimientos de Ellen por él no eran tan fuertes como los suyos por ella. Pero que ella había amado a Dawes, él nunca había soñado. Sin embargo, ahora recordaba las frecuentes visitas de Dawes, los extraños silencios entre él y Ellen. Recordó los mil pequeños detalles que hablaban del amor que estos dos se habían apreciado mutuamente. ¿Qué debía hacer él, John Woodford? Camine sobre ellos y dígales que habían sido prematuros al contarle muerto, que había regresado para reclamar su posición en la vida y su esposa otra vez. No pudo hacerlo. Si Ellen durante esos años hubiera vacilado en lo más mínimo en su lealtad hacia él, él habría tenido menos reparos. Pero frente a esos años de vida silenciosa y sin quejas con él, ahora no podía reaparecer ante ella y destruir su nueva felicidad y enegrecer su nombre. Woodford se rió un poco, amargamente. Él era entonces para ser un enocharden de la tumba. Un rol extraño, seguramente, sin embargo, era el único abierto para él. ¿Qué iba a hacer? No podía hacerle saber a Ellen ahora que estaba vivo, no podía regresar a la casa que había sido suya. Sin embargo, él debe ir a alguna parte. ¿Dónde? Con un repentino salto del corazón, pensó en la falta, su hijo. Al menos podía ir con Jack y hacerle saber a su hijo que estaba viviendo. Jack, al menos, estaría encantado de verlo, y mantendría en secreto el hecho de su regreso de su madre. John Woodford, con ese pensamiento reavivando un poco sus entumecidos sentimientos, comenzó a retroceder a través de los árboles hacia la calle. Donde se había acercado a la casa, pero minutos antes con pasos ansiosos, se alejó como un ladrón temeroso de ser observado. Llegó a la calle y comenzó a cruzar las cuadras hacia la cabaña de su hijo. Pocos estaban en el extranjero, porque el frío parecía aumentar y era más de medianoche. Woodford se frotó mecánicamente las manos rígidas mientras corría. Llegó a la cabaña blanca y ordenada de su hijo, y sintió alirio al ver las luces desde las ventanas inferiores también. Había temido que nadie se levantara. Cruzó el césped helado hasta las ventanas iluminadas, intentando ver si Jack estaba allí y si estaba solo. Se asomó, como lo había hecho en su propia casa. Jack estaba sentado en un pequeño escritorio y su joven esposa estaba sentada en el brazo de su silla y escuchaba mientras le explicaba algo de ella en una hoja de escritura sobre el escritorio. John Woodford, presionando su cara contra el frío cristal de la ventana, pudo escuchar las palabras de Jack. Verá, Dorothy, podemos hacerlo agregando nuestros ahorros al dinero del seguro de papá, decía la falta. Oh, Jack. Gritó alegremente Dorothy. Y es lo que has querido tanto, un pequeño negocio propio. Jack asintió. Para empezar, no serán muy grande, pero lo haré crecer, está bien. Esta es la oportunidad que he estado esperando y estoy seguro de que voy a aprovecharla al máximo. Por supuesto, dijo con una expresión de tristeza, es una lástima que papá se haya ido así. Pero al ver que murió, el dinero del seguro resuelve nuestros problemas para comenzar. Ahora tomás la cabeza, dijo, y comenzó a desenrollar una serie de figuras con la intención de Dorothy. John Woodford se apartó lentamente de la ventana. Se sentía más aturdido y desconcertado que nunca. Había olvidado el seguro que había llevado, que tenía la intención de darle a Jack su comienzo. Pero, por supuesto, ahora lo veía, había sido pagado cuando se creía muerto. No estaba muerto, sino vivo. Sin embargo, si le dejaba saber a Jack eso, significaba el fin de la oportunidad que tanto deseaba su hijo. Jack tendría que devolver el dinero del seguro a la compañía, arruinando la oportunidad de sus sueños. ¿Cómo podría él hacerle saber, entonces? Él, John Woodford, ya había decidido que debía permanecer muerto para su esposa y, por lo tanto, para el mundo. Bien podría seguir siendo así para su hijo, también. Fue lo mejor. John Woodford se derritió de la casa en la oscuridad. Cuando llegó a la calle se quedó indeciso. Un viento helado había empezado a soplar, y se sentía muy frío sin un abrigo. Mecánicamente, giró su cuello de abrigo más cerca de su cuello. Intentó pensar en lo que debía hacer. Ni él ni Jack deben saber que él vivía, y eso significaba que nadie en la ciudad debía saberlo. Debe salir de la ciudad a algún otro lugar, retomar la vida con otro nombre. ¿Pero necesitaría ayuda, dinero, para hacer eso? ¿De dónde iba a conseguirlos? A menos que no pudiera llamar a su esposa o hijo, ¿a quién podría acudir en busca de ayuda sin dejar que su regreso fuera generalmente conocido? Howard Norsey. El nombre llegó de inmediato a los labios de Woodford. Norsey había sido su empleador, jefe de la firma donde Woodford había ocupado un puesto durante muchos años. Woodford había sido uno de sus empleados más antiguos. Howard Norsey lo ayudaría a conseguir un puesto en otro lugar y mantendría en secreto su reaparición. Sabía dónde estaba la residencia de los nórdicos, a varios kilómetros del país. Pero no podía caminar tan lejos, y no tenía tarifa de taxi o tranvía. Tendría que telefonear a los nórdicos. Woodford caminó de regreso hacia la sección central de la ciudad, con la cabeza inclinada contra el viento helado y penetrante. Logró encontrar un comedor para toda la noche cuyo propietario le permitiera usar el teléfono. Con las persistencias frías y rígidas marcó el número de Norsey. La voz soñolienta de Howard Norsey pronto vino por el cable. Señor. Nórdico, este es Woodford, John Woodford, dijo rápidamente. Hubo una exclamación incrédula de Howard Norsey. Estás loco. John Woodford ha estado muerto y enterrado por un par de semanas. No, te digo que es John Woodford. Insistió Woodford. No estoy muerto en absoluto, estoy tan vivo como tú. Si vienes a la ciudad por mí, lo verás por ti mismo. No es probable que vaya a la ciudad a las dos de la mañana para mirar a un maníaco, respondió Norsey con acidez. Sea cual sea tu juego, pierdes tu tiempo conmigo. Pero tienes que ayudarme. Exclamó Woodford. Tengo que tener dinero, la oportunidad de salir de la ciudad sin que nadie lo sepa. Le di a mi empresa mis servicios durante años y ahora tiene que ayudarme. Escúchame, quienquiera que seas, espetó Norsey por el cable. Me molestó el tiempo suficiente con John Woodford cuando él vivía. Era tan ineficiente que lo habríamos echado mucho tiempo atrás si no lo hubiéramos lamentado. Pero ahora que está muerto, no debes pensar que puedes molestarme en su nombre. Buenas noches. El receptor hizo clic en el oído incrédulo de Woodford. Se quedó mirando el instrumento. Así que eso era lo que realmente habían pensado de él en la firma, allí donde siempre se había considerado uno de los empleados más valorados. Pero debe haber alguien a quien pueda pedir ayuda. Alguien a quien podía convencer de que John Woodford todavía vivía. Alguien que estaría contento de pensar que él podría estar viviendo. ¿Qué pasa con Willis Grant? Grant había sido su mejor amigo junto a Curtis Davis. Había prestado dinero más de una vez a Woodford en el pasado, y ciertamente debería estar dispuesto a hacerlo ahora. Apresuradamente Woodford llamó al número de Grant. Esta vez fue más cuidadoso en su enfoque, cuando escuchó la voz del otro. Willis, tengo algo que decirte que puede sonar increíble, pero tienes que creer, ¿me oyes? Dijo. ¿Quién es este y de qué mundo estás hablando? Exigió la voz asustada de Grant. Willis, este es John Woodford. ¿Oyes, John Woodford? Todos piensan que estoy muerto, pero yo no, y tengo que verte. ¿Qué? Gritó la voz del otro por teléfono. ¿Por qué? Debes estar borracho. Vi a Woodford acostado en su ataud, así que sé que está muerto. Te lo digo, no es así, no estoy muerto. Woodford casi gritó. Sin embargo, tengo que conseguir algo de dinero para escapar de aquí y debes prestármelo. Siempre me lo prestaste antes, y lo necesito ahora peor que nunca. Tengo que irme. Así que eso es. Dijo Willis Grant. Porque yo solía ayudar a Woodford a salir, ¿crees que puedes obtener dinero de mí simplemente llamándome y fingiendo que eres él? Pues, el mismo Woodford era la plaga más grande del mundo con sus préstamos constantes. Me sentí casi aliviado cuando murió. Y ahora tratas de hacerme creer que ha regresado de entre los muertos para molestarme otra vez. Pero él nunca murió, realmente soy John Woodford, Woodford protestó en vano. Lo siento, viejo arriba, respondió la voz burlona de Grant. La próxima vez, elija una persona viva para hacerse pasar por una personificación, no una muerta. Colgó. John Woodford lentamente reemplazó el receptor y se dirigió a la calle. El viento soplaba con más fuerza y ahora traía consigo nubes de nieve fina que golpeaban su cara como arena. Se estremeció mientras tropezaba por las calles de tiendas oscuras, su cuerpo se congelaba cuando su mente estaba congelada. No había nadie de quien pudiera obtener ayuda, vio. Su necesidad primordial todavía era salir de la ciudad, y para hacer eso debía confiar en sí mismo. Las ráfagas heladas del viento cargado de nieve penetraron a través de su delgada capa. Sus manos temblaban con el frío. Un letrero llamó la atención de Woodford, el faro iluminado de una casa de huéspedes en relieve. Al momento se dirigió hacia ella. Podía al menos dormir allí esta noche, empezar desde la ciudad por la mañana. Los hombres en mal estado que dormitaban en las sillas lo miraron de forma extraña cuando entró. Lo mismo hizo el joven empleado a quien se dirigió. Ve, me gustaría quedarme aquí esta noche, le dijo al empleado. El empleado lo miró fijamente. ¿Estás tratando de engañarme? Woodford negó con la cabeza. No, no tengo un centavo y hace frío afuera. Tengo que quedarme en algún lugar. El empleado sonrió con desdén. Escucha, amigo, nadie con problemas como el tuyo es tan difícil. Scram antes de que llame a un policía. Woodford miró su ropa, su levita, su camisa blanca rígida y sus relucientes zapatos de charol, y comprendió. Le dijo desesperadamente al empleado. Pero esta ropa no significa nada. Te digo que no tengo ni un centavo. Lo vencerás antes de que te saque de aquí. Exigió el empleado. Woodford retrocedió hacia la puerta. Salió nuevamente al frío. El viento había aumentado y caía más nieve. La parte delantera del abrigo de Woodford pronto se cubrió con él mientras avanzaba. Se le ocurrió como una broma extraña que el esplendor de su ropa funeraria debería evitar que recibiera ayuda ahora. Ni siquiera podía rogar a un transeúnte ni un centavo. ¿Quién le daría a un mendigo en ropa formal? Woodford sintió que su cuerpo temblaba y sus dientes temblaban por el frío. Si sólo pudiera salir de la explosión del viento helado. Sus ojos buscaban desesperadamente en la calle un pasillo donde pudiera refugiarse. Encontró una puerta profunda y se agachó dentro, fuera del viento y conduciendo nieve. Pero apenas lo había hecho cuando un pesado paso se detuvo frente a él y una barra de noche golpeó sus pies con elegancia. Una voz autoritaria le ordenó que se levantara y se fuera a casa. Woodford no trató de explicarle al policía que él no era un ciudadano borracho caído por el camino. Se puso de pie con cansancio y avanzó por la calle, incapaz de ver más de unos pocos pies por delante del torbellino de nieve. La nieve sobre la que caminaba penetraba en los finos zapatos que llevaba, y sus pies pronto se pusieron aún más fríos que el resto de su cuerpo. Caminó con pasos lentos y arrastrados, con la cabeza inclinada contra la tormenta blanca. Era consciente de que las oscuras tiendas a su lado habían dado paso a un bajo muro de piedra. Con un súbito comienzo, lo reconoció como la pared del cementerio que había dejado horas antes, el cementerio que contenía la góveda de la que había escapado. La góveda. ¿Por qué no lo había pensado antes? Se preguntó a sí mismo. La góveda sería un refugio del viento helado y la nieve. Podía quedarse allí toda la noche sin que nadie se opusiera. Hizo una pausa, sintiendo por un momento una pequeña renovación de sus antiguos terrores. ¿Se atrevía a volver a ese lugar del que había luchado para escapar? Entonces, una explosión extra fuerte de aire helado lo golpeó y lo decidió. La góveda sería un refugio y eso era lo que su cuerpo congelado haciaba más que cualquier otra cosa. Rígidamente, trepó por el bajo muro de piedra y se abrió paso a través de los monumentos y bóvedas blanqueadas del cementerio hacia la que había escapado. La nieve que pasaba cubría sus huellas casi cuando las hacía, mientras caminaba con dificultad hacia la bóveda. Lo alcanzó y probó ansiosamente sus puertas de hierro. Supongamos que los había cerrado cuando se fue. Pero para su alivio se abrieron, y él entró y los cerró. Estaba oscuro por dentro, pero ahora estaba fuera del viento y la nieve y su cuerpo adormecido sintió un pequeño alivio. Woodford se sentó en la esquina de la bóveda. Era un refugio para la noche, al menos. Parecía bastante irónico que había tenido que volver aquí para buscar refugio, pero era algo por lo que agradecer que incluso tuviera esto. Por la mañana, cuando la tormenta había terminado, podía irse sin que nadie lo viera y saliera de la ciudad. Se sentó escuchando el grito del viento y la nieve afuera. El piso de piedra de la bóveda estaba muy frío, tan frío que sintió que sus extremidades se tensaban y se estremecía, y finalmente se levantó inestable y caminó de un lado a otro en la bóveda, frotándose los brazos y las manos. Si solo tuviera una manta, o incluso un abrigo grueso, sobre el que recostarse. Se congelaría allí sobre el suelo de piedra. Luego, cuando dio la vuelta, se topó con el ataúd en el estante y una nueva idea nació en su mente. ¿El ataúd? Pues, el interior estaba forrado con seda y acolchado satinado. ¿Sería cálido en el ataúd? Podía dormir mucho mejor que en el frío suelo de piedra. ¿Pero se atrevió a volver a entrar? Una vez más, Woodford sintió débilmente los terrores anteriores que había experimentado cuando despertó en él. Pero no significaron mala, se dijo a sí mismo. Él no estaría atado, esta vez, y su carne helada anhelaba el calor del forro del ataúd. Poco a poco, con cuidado, subió, se metió en el ataúd y se estiró. La seda y el acolchado en que se hundió tenían un calor agradecido. Bajó la cabeza sobre la suave y pequeña almohada con un suspiro de alivio. Esto era mejor. Ahora experimentaba un confort casi lujoso. Pero después de haberse acostado por un rato, sintió que la parte superior de su cuerpo aún estaba fría, donde el aire frío entraba en la parte superior del ataúd abierto. El aire frío que entraba le impedía estar completamente caliente. Si la tapa encima de él estuviera cerrada para mantener el aire frío, levantó la mano y alcanzó el borde de la tapa de metal pesado, luego la dejó caer sobre sí mismo. Estaba completamente en la oscuridad, ahora, dentro del ataúd cerrado. Pero él también estaba caliente, porque la tapa mantenía fuera el aire frío. Y se estaba calentando todo el tiempo, mientras su cuerpo calentaba el interior. Sí, fue mucho más cómodo con la tapa cerrada. Un calor uniforme y ahora impregnaba todo su ser, y el aire dentro del ataúd se estaba volviendo cada vez más cálido. Se sentía un poco somnoliento ahora, mientras respiraba ese aire cálido, sentía lujosamente adormecido mientras yacía sobre la suave seda. Se estaba volviendo un poco más difícil respirar, de alguna manera, a medida que el aire se hacía más grueso. Realmente debería levantar la tapa del ataúd y dejar entrar un poco de aire fresco. Pero hacía mucho calor ahora, y el aire del exterior era muy frío, y él tenía cada vez más sueño. Algo oscuro y retrocediendo en su conciencia que se desvanecía le decía que estaba en el camino de la asfixia. Pero ¿y si era él? Era su pensamiento soñoliento. Estaba mejor aquí que en el mundo exterior. Había sido tan tonto pelear tan duro antes de salir de su ataúd cálido y cómodo, para regresar a ese mundo exterior. No, fue mejor así, la oscuridad y el calor y el sueño que avanzaba. Nadie sabría nunca que se había despertado, que había estado lejos de aquí. Todo sería igual que antes, igual que antes. Y con esa reconfortante seguridad, John Woodford fue arrastrado cada vez más por la oscura corriente de inconsciencia de la que esta vez no habría vuelta atrás.